... Para Bárbara Baño la pintura es su vida, todo lo que toca y todo lo que habla circula alrededor de pinceles y colores, de matices y de posibilidades que ofrece el contar a través de la pintura. Ahora, y como sus inquietudes y su espacio se le habían quedado pequeños, ha abierto una nueva galería en la que poder colocar, como a ella le gusta, obras de arte que busca en distintos lugares. Bárbara, estamos en la Casa del Arte, que está en otro sitio diferente, mucho más amplio, mucho más abierto y mucho más bonito. Sí, ahora la oportunidad de observar la pintura es mejor porque tenemos 200 metros de galería, o sea que para que lo sepan los cordobeses, ahora mismo tenemos una galería estupenda que está en la calle Alderete 25 y sobre todo porque está potenciando el arte en la zona de Ciudad Jardín, que nunca ha habido una galería, o sea que estoy muy contenta. Llevamos cinco exposiciones hechas y estoy muy bien, muy contenta, con mucha afluencia de público en las inauguraciones y esto va para adelante. Una pintura que estamos viendo hoy desde luego espectacular. Como todas hayan sido como estas, estás acertando, Bárbara. Bueno, pues sí, yo intento buscar un nivel de pintura que aparte de que sea original, que el artista también se lo merezca que su obra se publicite en galería, pues también que tenga un nivel de precio muy asequible porque también con los tiempos que corren no se pueden trabajar las pinturas a los precios exagerados y para que todo el cordobés que quiera venir aquí a Córdoba pueda apreciar, no comprar, sino por lo menos ver el arte. Y que esta pintora, por ejemplo, que tengo ahora mismo, que se llama Aida Mauri, que es de Barcelona, pues merezca la pena que su obra se vea, se aprecie. O sea, que estoy súper contenta. Esto es una invitación a que todo el mundo pase por aquí y disfrute de esta inauguración y de próximas, porque imagino que tendrás previsto. Intentaremos ir poniendo más exposiciones. Esta es la quinta. Ahora creo que haremos un parón y luego entre septiembre y octubre vamos a seguir haciendo exposiciones. Y en fin, las que poquito a poco, que la galería se vaya conociendo. Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias por darnos esta invitación para que vengamos a verte y seguiremos la pista de la Casa del Arte. Muchas gracias, gracias por atenderme y encantada de recibiros. Aida Mauri, artista catalana con una trayectoria espectacular a pesar de su juventud, es la que nos ha dejado con ganas de volver a esta galería. Oportunidades para disfrutar de unos autores de lujo son las que ofrece en Alderetes 25 la Casa del Arte. No desaprovechen la ocasión para visitarla, porque seguro que saldrán más que satisfechos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.